¡Atención resistencia y corrientes! ¡Directamente desde Buenos Aires! ¡Siga el suyo musical en la Gran del Simón! ¡Para celebrar por el día de hoy! ¡Y próximamente! ¡Nos tuvimos el Camamax y Alba Arena! ¡Conseguir la cajera de marco! ¡De los creadores del Greeny Fatty! ¡No te lo piensas! ¡Coliendo de corriente! ¡No te lo piensas!